Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Lula, Silva y Macron suben el tono contra Maduro. La visita del presidente francés a Brasil concluyó con una fuerte condena a la exclusión de la candidata Corina Lloris en Venezuela. Macron urgió a restituirle la posibilidad de participar en los comicios. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Brasil subió por primera vez el tono ante el gobierno venezolano de Nicolás Maduro por la exclusión de la principal candidata opositora en las presidenciales al emitir este jueves una fuerte condena junto a su par francés, Emmanuel Macron. En una conferencia de prensa conjunta en Brasilia, al cierre de una visita de Estado de tres días de Macron, Lula tildó de grave la exclusión de la candidata designada por la líder opositora María Corina Machado para enfrentar a Maduro el 28 de julio. No hay explicación jurídica ni política de por qué no pudo hacerlo, dijo el izquierdista que se declaró sorprendido. No quiero nada mejor ni peor para Venezuela. Quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos. En el Palacio de Planalto y el dirigente progresista brasileño recordó que se reunió con el jefe de Estado venezolano y candidato a la reelección Nicolás Maduro al margen de cumbres internacionales recientes y le dijo que lo más importante era restablecer la normalidad y no tener problemas en el proceso electoral. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es ahí, fíjate, te dejé, Azabache, difiere de ti radicalmente, has escuchado a Esteban y fíjate, no va a haber cambio. Y eso es lo que se asume, porque realmente la dictadura venezolana ha decidido hacerlo este proceso con sus propias condiciones y sin más nadie que los que ellos acepten. A nivel de derechos humanos, incluso tú que trabajas en el tema, ¿esto se pondrá peor, por seguir? Bueno, sí, definitivamente se sigue poniendo peor porque no podemos olvidar que los derechos civiles y políticos, entre los derechos políticos está precisamente el derecho de postulación y el derecho de elección que están siendo violados. Pero fíjate algo, es que yo coincido con Azabache en el diagnóstico. El diagnóstico es absolutamente correcto. Hay una narcodictadura, existe un Estado que, es más, lo he dicho muchas veces, que uno de los temas de los que poco se habla, porque la gente le tiene miedo a esto, es decir, que tenemos un Estado apalancado en el narcotráfico y que cada día ocupa más espacios. Pero los mecanismos para tratar de delatar esto, todos son válidos, incluso la ruta electoral, independientemente de que no dé resultados a corto plazo, porque desde mi perspectiva ha abierto un cauce que no teníamos. El tema venezolano estaba absolutamente apagado, muerto. No había ninguna interlocución, porque de alguna manera no, y no es que se estén delatando ahora, porque, y perdónenme la anécdota, en 2017, en noviembre, yo fui la primera vez a la Corte Final Internacional, y lo que nosotros dábamos por hecho, la Corte no lo sabía. Yo llevé 500 expedientes de asesinatos en la OLP, y el fiscal auxiliar ante la Corte me dijo, te recibo 20 minutos. La reunión duró dos horas y media. Y cuando empecé a mostrarle los expedientes, él dijo, ¿y esto realmente ha ocurrido en Venezuela? Yo me quedé pasmado, yo decía, no puede ser que lo que para nosotros es evidente la Corte no lo haya visto, y empiece a verlo en las dos horas y media que estuvo llegando los expedientes y viendo los asesinatos, con todas las pruebas y las fotos de lo que había ocurrido. Entonces no es tan evidente. ¿Por qué? Porque a veces tampoco hemos tenido un trabajo, y en eso coincido con Azabache probablemente, no hemos tenido un trabajo de interlocución en detalle, con niveles de detalle, para decirle al mundo entero, aquí está ocurriendo crímenes de la humanidad, esto es un genocidio. El tema de derechos humanos, por supuesto que se va a poner peor, nada que implique. El chavismo en el poder puede ser mejor, puede constituir una mejoría, como tampoco lo puede ser ninguno de los candidatos funcionales al régimen, porque eso también hay que decirlo, y por eso no existen candidatos. María Corina Machado logró aglutinar a la población en función de una esperanza. Hay que seguir remando para que eso se produzca. Bueno, hasta que den el zarpazo final. Pero esa postura hay que seguir luchándola, y hay que seguir luchándola porque de alguna manera es un espacio que se ganó, se ganó la calle, porque no tiene la calle Maduro. Ahora tiene un cuestionamiento importante de la comunidad internacional. No tiene la calle, pero tiene el poder. Tiene, pero eso son dos cosas importantes que hay que tratar de escindir. Tiene un poder de facto, que lo tiene desde hace rato, porque es un poder de facto, no es un poder democrático, pero ese poder no tiene apoyo popular. Es decir, entramos en una fase nicaragüense, una fase iraní, una fase donde el tipo está aislado completamente y aislado con un puñito, además, Alejandro, porque yo, o sea, yo que tengo, manejo mucha información de lo que pasa adentro. Hay mucha gente que está diciendo, incluso el mismo chavismo dice, mira, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Vamos a salir y disfrutamos nuestra plata. Hay un esquebrajamiento interno. Así que está en una situación difícil, como estamos todos los ciudadanos. Pero el régimen no está cómodo. Y no está cómodo porque tiene un rechazo absoluto, inclusive dentro de su fila. Así que la situación no es tan sencilla. Tiene unos niveles de complejidad que le pueden llevar a que hayan rupturas internas o que hayan rupturas que generen un cauce de cambio, que no va a ser fácil. No va a ser fácil, por supuesto que no, porque está apalancado en la criminalidad organizada transnacional. Esto es un tema que tengo años analizando y hay muchos factores. Todos esos factores están ahí, pero para romperlos, tú necesitas un primer ejercicio de poder y ese primer ejercicio de poder puede estar en la ruta democrática. A lo mejor no, pero puede estar allí. Bueno, esa es la posición que muchos, fíjate que el análisis que ha tenido, Zahir, a Zavache te lo pregunto a ti, fíjate, se entiende que estamos en un país aislado, con un poder de facto, lo ha descrito perfectamente Zahir, donde no hay mucho que hacer, pero al final siguen jugando la carta electoral. Carta electoral que el mundo, vamos a ponerlo con otro nombre, la comunidad internacional, exige. Hemos visto en las últimas horas decir, queremos elecciones libres, justas en Venezuela, pero no se van a lograr. El pacto de Barbados, donde estaba, por supuesto, metiendo su mano el gobierno de los Estados Unidos, todo lo han desoído, pero ellos siguen fortalecidos como organización criminal, con criminales y países criminales que lo siguen apoyando. Entonces, al final de cuentas, estamos enterrados, como dicen algunos analistas, en lo que llaman algunos la cubanización, muchos más años de este régimen calcado al carbón de lo que ha sido desafortunadamente el proceso en Cuba. Bueno, sí, fíjate que Cuba y Venezuela son los dos países que más elecciones han tenido y en ninguno de los dos existe democracia. Esos son datos. Datos mata a relato. Es una práctica muy común en nuestros países y lamentablemente yo no estoy de acuerdo con la vía electoral y menos estoy de acuerdo con el mensaje que se le está pidiendo a los gobiernos que digan, porque nadie habla de esto. Aquí son la línea venezolana de los opositores o de la línea de María Corina o de los falsos opositores que hablan con los gobiernos y mira, yo vi, yo he visto Zoom donde le han dicho, mira, Venezuela es una tiranía, esto, esto lo describen perfectamente bien, pero al final, hasta el final, en el final dice, la gente del gobierno le dice, pero qué quieres, qué quieres que hagamos, cómo los podemos apoyar, cómo los podemos ayudar. Necesitamos unas elecciones libres, transparentes y la verdad, eso es, a mí se me revuelve el estómago porque realmente lo que se debe estar pidiendo es ayuda. Los venezolanos no podemos solos y estamos desperdiciando este momentum que de repente se creó por las primarias y tener una líder, lo están votando por la basura porque lo que se debe hacer es como Celesky hizo con su país, pedir la ayuda que se necesita, hablar de la realidad, hablar que no hay democracia, que hay torturas, que hay crímenes de lesa humanidad, que hay violaciones a los derechos humanos, que no se puede votar ahí porque no existe la democracia y todo está tomado por el poder. Otra cosa que a mí realmente me enferma es, ¿ustedes creen realmente que el régimen tiene miedo? Que el régimen parado en el narcotráfico, en el terrorismo, con las armas y todo el poderío que sigue creciendo porque ese cáncer sigue creciendo, atentando con la seguridad de otros países, ¿tiene miedo? No, señores, lo que quiere, el régimen ni siquiera le importa quitarse la careta ya, ¿entiendes? Mientras nosotros estamos, ay mira, ahora sí tiene miedo, está temblando, eso es mentira, eso es mentira, que si tienen discordia entre ellos, ellos 25 años han demostrado que pueden estar en discordia total y siguen ahí, con un solo objetivo, perpetuarse en el poder. Entonces nosotros tenemos que entender realmente la naturaleza del monstruo al que nos enfrentamos. Esteban, fue una trampa, Zahiri y a Zabache, bueno, y tú también, han puesto un claro análisis de lo que es la realidad actual en Venezuela, ¿no? Con distintos puntos de vista. Visto en este proceso de las primarias donde se escogió a María Corina Machado esta mañana, leía a un analista, decía, el error de ella fue haberse convertido en una candidata y no haber asumido el liderazgo, que quizás probablemente es lo que explica Zabache. Ahora, si tú pones a ver el análisis de todos los eventos, de cómo se comportó esa falsa oposición a la que María Corina Machado rechazó por un tiempo en su carrera presidencial, se tuvo que alear y aceptar su ayuda, la llevaron a esta trampa incluso con Manuel Rosales, que se inscribió, y esto no lo hemos contado aquí para el que no lo sepa, como a última hora y los mantuvo engañado a la propia oposición y usó la tarjeta para hacer la camión. ¿Fue una trampa o cuál es tu lectura sobre este tema? No, acá la trampa o la equivocación es creer que María Corina es distinta y que sencillamente es ingenua. María Corina tiene más de 20 años con estos mismos individuos que criticó. Hay registros, por lo menos desde el año 2002, en aquel supuesto golpe que hicieron, ¿se recuerdan de cómo el régimen salió y se burló de Carmona de Breves que le decían? No, ella fue una de las firmantes de lo que llamaron el decreto Carmona. Ella estaba desde el 2002, cuidado y si no desde antes, con estos individuos. Ella fue diputada en el año 2010 y su suplente era Ricardo Sánchez de un nuevo tiempo, por favor. Ella fue, digamos, una de las principales promotoras de las elecciones, otra vez la ruta electoral, con que nos habían prometido que si se ganaba la Asamblea Nacional la mayoría absoluta, que se ganó y que después la propia supuesta oposición regaló con los diputados de Amazonas, nos habían prometido que si ellos ganaban esas elecciones, iban a generar los cambios necesarios. María Corina se montó en esa ola electoralista. 20 Venezuela sacó diputados en esas elecciones, por si no se recuerdan. María Corina fue la principal promotora en el año 2017 del plebiscito. María Corina fue una de las principales tres cabecillas de la salida con Leopoldo López en el año 2014. María Corina fue una de las principales personas que le exigió a Juan Guayó que se juramentara y se reunió con él en privado. Y María Corina fue la principal promotora de las primarias a través de la plataforma unitaria. Entonces, el error no está en creer que la engañaron. A quienes los están engañando es a ustedes diciéndoles que María Corina es distinta y que no forma parte del sistema con el cual ella ha bailado y surfeado la ola durante todos estos años. Y quiero retomar otras cuestiones que han dicho, lo dijo a Zabach y lo mismo el mismo Zahir. Las divisiones del chavismo, miren, el chavismo es una mafia y por supuesto tiene divisiones internas. Así como pasa en la falsa posición. O sea, yo entiendo porque hay gente que quiere dividir a Rosales, de Capriles y de María Corina. Porque es que mira cómo se atacan. Claro, se atacan porque hay divisiones internas, no porque realmente sean buenos. Acá se están atacando demonios contra demonios, por así decirlo. Porque bueno, como una buena mafia que son, cada uno quiere manejar las cúpulas que en teoría le corresponde. ¿Pero qué es lo que sucede con el chavismo? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.